Mi amor, ¿me pasas la soy crema? Presentamos las nuevas cajas de galletas marinela Con prácticos paquetes individuales para conservarlas siempre frescas Y compartirlas con toda la familia Parreitas, canelitas, príncipe, platíbulos, polvorones En fin, toda la variedad de galletas marinela Cariño, ¿me pasas los triquetraques? Nuevas cajas de galletas marinela, de venta en altos servicios ¡Gracias!